Estados Unidos presenta cargos contra tres hijos del Chapo por tráfico de fentanilo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos, tres hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, por tráfico de fentanilo. Estos cargos se presentaron contra líderes del cártel, así como contra presuntos proveedores de productos químicos, gerentes de laboratorio, traficantes de fentanilo, líderes de seguridad, financieros y traficantes de armas. Estas acusaciones también señalan a los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, y quienes aseguran se han ganado la reputación de ser la facción más violenta y agresiva del cártel. Entre los señalamientos también se incluye a ciudadanos chinos y guatemaltecos, a quienes se acusa de suministrar preclusores químicos que se utilizan para fabricar fentanilo.